¡Vamos! Repito, Mayday, Mayday 3, Charlie 6. El Covenant no se está atacando. Me han herido. No puedo mantener la posición. Hay que encontrar a esos soldados. Pues vámonos, güey, qué esperas. Vámonos. ¿Para dónde? O sea, ¿qué? 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 Ah, qué igual. Ah, vale, 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 vale. Vámonos. Entonces, por acá. ¿Cómo está mi gente? YouTube aquí Jack8 reportándose desde la ciudad del Smog. Y para todos ustedes, ¡Pega Intro! A ver, compa. Vamos a seguir donde lo dejamos la última vez. ¿Tengo que caminar por acá? A ver. Así es por acá. ¡Corre, corre, corre! Ah, ah. ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? ¿Quién sigue? Genial, headshots. Ya, puro headshot, papá, ¿eh? De veras, tengo que ver lo de las calaveras para ver si cada vez que les dispare pueden salir este... Globos de fiesta. Es que eso es da vergas, güey. Me encanta eso. No hay nada más por acá. Vale. ¡Ay, mira mis pies! Está chido el efecto, ¿eh? Control terminado. Nave de descenso. A ver. A ver, compa. Desrecarga. Pero de quién es, o sea... Ay, güey. No, no, no. Me equivoqué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compa. Pero, ¿no están disparando a nosotros o a ellos, güey? A nosotros. O sea, ¿no están atacando a nosotros? Ah, caray. No, no te atrevas. No, 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 no. Recarga. Recarga, recarga. Cuidado. Se acerca una nave de descenso enemiga. Ay, cabrón. Vamos, 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 vamos. Uf, 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 uf. No, cállense, cállense, cállense. Son escandalosos. Uy, 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 estoy recibiendo daño, estoy recibiendo daño. Genial. Ah, hola. Tú eres el desgraciado que estuvo fastidiándome la armadura. A ver. A ver. Ah, genial. Sí, güey, yo también, no eres el único. No eres el único, no eres el único, no eres el único, compa, que necesita ayuda. Colorfire. Recarga, recarga, recarga. Vamos. Ay, Dios mío, qué castroso eres tú, güey, cállate. No, 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 no te atrevas, no te atrevas. Sí, idiota. Vamos empezando. ¿Y cómo uso la granada? Ah, genial. Con F. Sí, idiota. Ahí está. Ah, ah. Objetivo cumplido. Perfecto, señores. Puf. Qué desastre fue esto. Sola de aterrizaje despejada. Adelante con la evacuación. Afirmativo. Transporte en camino. ¿No hay manera de reposar armas de munición? Yo voy de copiloto. No quiero esa granada. ¿Eso es una granada o qué es? Para ir en el Falcon Valley. A ver, ¿a dónde nos llevan ahora? Ángulo 2, informa. Estamos en la estación. La puerta está cerrada. Han soldado el mecanismo. ¿Puedes abrirla? Activaré la antorcha y la cortaré. Tardaré un poco. Bien. Vamos hacia su posición. Me gusta el reach porque es como de... Aquí no hay lobo solitario. Aquí es trabajo en equipo. Es esta vergis, ¿eh? Yo creo que por eso me gusta el reach porque soy bien cobarde yendo solo en todo. No, porque... Bueno, no. Sí, soy cobarde. Paquetamiento. Enemigo. Enemigos, enemigos. Hay enemigos, hay enemigos, hay enemigos. Sí. Ya los vimos. Vamos. Nos acercamos a la estación. Déjanos en el patio. La zona está bastante animada. Aterriza, piloto. Seis, se acabó el descanso. Vale. Atención. Vamos, vamos. 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 Tontos. Genial. Genial, 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 genial. Genial, genial. Genial, genial. Eso, 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 eso. No, 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 no. Ya no tengo munición. Ah, empezaré a utilizar las armas de ellos. Sí, era como en el Xbox. ¡Ay, perdón! Me equivoqué de cranco. Pues sin querer. Pues sin querer, John. No, 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 no. Corre, recarga, recarga, recarga. Recarga, 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 recarga. Genial, ya no tengo munición. Bien, 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 bien. Carne de cañón 20. Vale. Ya no tengo granadas, ya no tengo granadas, güey. Ábrete la verga de acá, compa. Ole, mil. Olí, 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 olí adentro, güey. ¡Vamos adentro, güey! ¡Yo ya estoy adentro! ¡Yo ya estoy adentro! ¡No seas mamón, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Desde que me boten! ¡Ah, genial! ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Rifle! ¡Recarga, recarga! ¡Bien! ¡Ya tengo rifle! ¡Esto era lo que quería! ¡Un puto rifle, güey! ¡A ver! ¡Recarga! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Cargando, terminado! ¡Perfecto! Necesito curarme, güey. Necesito curarme. ¡Y no veo nada, güey! ¡Es lo malo! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, perfecto! Con munición. ¡Vale! ¡No veo nada! ¡No, yo tampoco! ¡No, yo tampoco! ¡Activa la visión nocturna! ¿Cómo? ¿Y cómo? Ah, esa es la idea, ese soy yo. ¿Y cómo la activo? ¡Ah, cómo activo la visión nocturna, güey! Bueno, cúrate. Sala de control. Cuidado. Nobul 6, registra el cuerpo. Auger. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio son acá. Bien, Cabo. Tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. ¡Mierda! Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, 6. No es cosa tuya. Por aquí hay una viva. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Meñen, niñen! ¡No! ¡Nie! ¡Hai, John Becken! ¡Tranquita! ¡No vamos a hacer te daño! ¡Yo y me! ¡Jorge, la tengo! ¡Quédate quieta! ¡No, niñen! ¡Sortaré! ¡No! ¡Mej! ¡Y te van a caer! ¡Uh! ¡Genial! ¡No le faltamos! ¡Cambio! ¡Nos atacan! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uf, uf, uf! ¡No, no, 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 no! ¡Quita, cabrón! ¡Pégale! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No, no te dejes, güey! ¡No te dejes! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ah, ah! ¡No, eso es cabrón! Acaba de pasar un taco Permiso para perseguirlo Negativo Quédate en la entrada Dos Recúmate de ella Cinco y seis Dejen libre la salida ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uy, esta verga! ¿Es el sonro o qué? ¡Es que no veo ni madres, güey! ¡No veo ni madres! ¡Cómo activo la puta visión nocturna, güey! ¡Ese es el triste problema de todo esto! ¡Cómo chingoso activo la visión nocturna! ¡Ah, genial! ¡Lancé una granada! ¡Qué estúpido! ¡Wey! ¡Neta! ¡Necesito ver cómo activar la visión nocturna! ¿Por qué? ¡No sé! ¿En serio? ¡Yo quería el rifle, güey! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah, sí! ¡Ah, perfecto! ¡No, no, quieto! ¡Ah, genial! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, perfecto! ¡Shit! ¡Muévete! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Eso! ¿Quién sigue? ¡No, no, 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 no! ¡Compa! ¡Aguártate! ¿En serio? ¡No pueden soportarlo! ¡Sigue disparando! Ok. Supongo que tengo recargada la munición. Hay más. Sácalos. Yo te curo. Vale. A ver, compa. Ok. ¡Ah, genial! ¡Me mataron, güey! ¡Mamas, güey! ¡Ay, no! ¡Curre, corre, 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 güey, puta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me van a matar, güey! ¡No, no, no! Tengo miedo, güey. Tengo miedo. ¡Ah! ¡Corre, güey, puta! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Genial! ¡Corre, corre! ¡Ah, genial! ¡Maldita sea! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡Vientos, vientos! Vale. Voy. Pero no veo nada, güey. En serio, me preocupa esto. No sé cómo activó la maldita visión nocturna. Si alguien me dice, se lo agradecería. Está impulsado ahí. Perfecto. ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón. Si la pregunta es cuándo volverá a estar activa la estación, dos semanas como mínimo. ¡Ups! Es daño por plasma. Los componentes principales están fritos. Dos minutos es demasiado. Por eso estoy conectando por tierra para conseguir línea directa con el coronel Holland. Me tapa la luz, comandante. Así como de... Ok, pero... ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? ¡Ah! ¿Qué? ¡A Névem Jorge! ¡Gorge! ¡Sara! ¡Sara! Tu acento me suena ¿Sopron? Tengiri ¿Amigo tuyo? Padre ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos Ayúdala a levantarse Es que güey Es un desmadre perder a su papá Es una mamada Señal Es irregular pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Es un desastre este equipo güey Ya no me acordaba Lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant está en Reach ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno ¿Plan de invierno? Que Dios nos ayude ¿Qué? Dios que pido Es un ed Rex ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las invasivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esta nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. ¡Híjole! Adelante, Kat. Vamos a repartir leña, teniente. Bien. No. No, 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 compa. A ver. Muévete, muévete. Perfecto. Ah, ah. Muévete. Hay que ganar terreno aquí. La buena es. ¡Ah! ¡Tápate! Recarga. Vámonos a fuego abierto. Recarga. Reload. No, no, no. No, no. Ah, genial. Granada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? Eso. Vale. A ver, compa. No. No. No, 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 no. Ya no tengo munición. Sí, wey. Si te movieras. Genial. No tengo munición de rifle aquí. No, no tengo. Necesito de rifle. Genial. Genial. Sí, ya sé. Pues a mí me inhabilitaron los escudos, Kat. Genial. Le tumbé el escudo, pero no pude derrubarlo a él. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Vamos. Eso. Ok. Perdón que no esté hablando, pero estoy teniendo ahorita concentración absoluta. Perdón, 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 perdón. No, compa. Quieto. No. Atrás. Shit. Eh, 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 eh. Eso, 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 eso. Sí, ya sé. Yo también, mi amor. Tranquila. Eso, eso, eso. Perfecto. Ah, qué desgraciado, güey. ¿Quién fue? Genial. Muévete. A la izquierda. No. Eso. Eso. Te llamabas. A ver, compa. Eso. Control terminado. Genial. Ay, 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 ay. Yo no salté. No presiones barra, eh. What? What? ¿Qué demonio? Ay, perdón, me equivoqué de. Mi amor, es el único, amigo. Sigue, sigue, sigue. Eso. ¿Quién sigue? Ah, escopeta. Escopeta, escopeta. Acabo de ver escopeta, güey. Te lo juro. Yo con escopeta y rifle soy feliz. Hola. Hola. Te juro que acabo de ver escopeta. Son ministros. Ok. Vale, señores. Vamos a dejarlo aquí. Ay, Dios, déjale, pongo poza. Este, no, qué desastre está. No manches, pero no va a estar buena la chinguita. Ya saben, señores, super like por Halo Reach, por las muertes estúpidas que he tenido ahora así porque fueron nefastas. Ya saben, suscríbanse, compartan y todas esas cosas. Nos vemos en la siguiente suya. Cocho, juega. Subtitulado. Subtitulado. Subtitulado.